Hola Aries, hoy es sábado 9 de febrero de 2019 y no dejes entrar en tu corazón sentimientos negativos de celos, rencores o desconfianzas que lo único que logran es minar la alegría y estabilidad que actualmente gozas en tu vida. Es probable que te encuentres realizando algún tipo de trabajo que no te agrade del todo y si es así no te angusties y trata de sobrellevarlo pues en estos momentos no te conviene dejar tu empleo. Además el efluvio astral de hoy incide sobre tu mundo interior y evoca en ti recuerdos que te envuelven con un tono de conquista irresistible y determinante, así que vas a estar más conquistador o conquistadora que nunca. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud tienes problemas respiratorios últimamente, en este día te sientes mucho mejor que antes, las influencias que giran en tu entorno te ayudarán a recuperar la salud y sobre todo a dejar a un lado hábitos nocivos como pueden ser el fumar o el comer exactamente cosas que no son recomendables como pueden ser fritos, grasas o cuestiones así. Digamos que es como si fueses a empezar a tomar un poquito más de conciencia acerca de lo que ingieres. En cuanto al trabajo estás en un momento muy bueno para conseguir lo que deseas en tu trabajo, también es muy positivo para los que estéis buscando empleo y no lo habéis encontrado todavía. Esta etapa astral trae promesas y muy gratas para tu futuro, por lo tanto sigue trabajando duramente en lo que haces o por lo menos si tienes un proyecto o estás interesado o interesada en seguir creciendo o buscar un trabajo nuevo, es el día determinante para por lo menos intentarlo, por lo menos darle una vuelta a la situación. En cuanto a la economía, un amigo o amiga que tiene relación contigo en tus negocios puede estar ahora demasiado susceptible y un poquito sensible. Cuidado con tus expresiones, no vaya a ser que las tome por el lado malo y se echa a perder el asunto del dinero que se esté gestando, así que hoy prudencia, sobre todo si tienes algún negocio con algún familiar o amigo. Cuidado con los comentarios, más que nada es eso. En cuanto al amor, tu vida íntima se llena de fuerza y pasión y ahora te envuelve un tono de alegría que te permitirá conquistar lo que te parecía inconquistable, o sea, es como que es algo que antes se te resistía mucho. Está a punto de cambiar tu situación sentimental actual por algo mucho más intenso, apasionado y también novedoso. Si ya tienes pareja estable, le daréis una vuelta de hoja a la situación, le daréis sobre todo una situación más nueva, no caeréis en la rutina, en la monotonía. En negativo, si estás soltero o soltera, no tiene por qué ser el fin del mundo. Prepara las condiciones para asistir a algún lugar público en este fin de semana o algún evento social al que te hayan invitado y a lo mejor no tienes muchas ganas de ir, pero donde habrá personas que comparten tus intereses y te darás cuenta de que poco a poco la situación emocional se va abriendo mucho más. A nivel energético, hoy tu energía es muy alta, vas a tener energía suficiente, vamos, para todo el día. En positivo, la situación que tienes que potenciar hoy es la recomendación que recibirás de buenos amigos que conocen su oficio. Es como que te pueden dar consejos valiosos siempre y cuando o los pidas, los solicites o también estés al tanto, porque a veces puede ser que alguien te esté dando un consejo y no te des cuenta porque suene más bien como una opinión de esa persona. En negativo, lo que tienes que evitar es reaccionar de forma autosuficiente y arrogante frente a una crítica justa. Viene siendo lo mismo, si alguien te intenta orientar o te intenta decir que él o ella haría las cosas de un determinado modo, no juzgues prematuramente. Intenta darle una vuelta a esa situación, por lo menos valorar esa idea. Y ten cuidado con dejarte llevar por una murmuración o una apariencia. No eres un signo que le dé mucha importancia a lo que opinen los demás. Más bien, eres un signo muy independiente y te da bastante igual lo que opinen los demás, a decir verdad. En cuanto a los estudiantes, hoy tienes un día muy neutral. Puede ser que no te apetezca mucho estudiar, pero sí que es cierto que las horas de la tarde son mucho más interesantes para ti que las de la mañana. Tienes más confianza en tus propios logros, en tu propia capacidad. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy con Capricornio sientes como que puedes hablar absolutamente de todo, cualquier proyecto, ya sea de pareja, como de trabajo, como de lo que sea. Sientes la sensación de que os entendéis muy bien tú y Capricornio. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Aries, tienes la capacidad de encontrarte a gusto, encontrarte bien, no tener nada que temer ni nada que os confronte. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día maravilloso y con Libra puedes tener un día divertido, entrañable, feliz o por lo menos tranquilo, que eso ya es mucho. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento puntual con alguien del signo de Scorpio, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa absolutamente nada. Sin más, disfruta de tu excelente día Aries. ¡Hasta mañana!